Este estilo de alimentación hace parte de la medicina ayurvédica, la medicina más antigua que existe de la India, en el mundo, la medicina más antigua. Y entonces, esta mañana le pregunté al maestro, le dije, maestro, ¿cómo hacemos para reducir, para simplificar la alimentación? Porque es que es muy complicado, porque por todas partes hay transgénicos, hay semillas tratadas, hay aditivos, venenos que le echan los alimentos para preservarlos. Tanta cosa, ¿cómo simplificar eso? Igual las preparaciones, algo muy simple. Le dije, no se podría, no son solo frutas y verduras. Me dijo, bueno, hizo un gesto de que no era suficiente. Y luego me dijo, sí, pero se requieren alimentos completos. Entonces, luego dijo, el maní y la yuca. Tremenda sorpresa, maestro. La yuca, un alimento completo. Bueno, según el maestro, en alguna parte de Colombia, tal vez en las guaridas, se alimentan con yuca. Y se mantienen bien de salud, perfectamente. Entonces, él no lo dice solamente basado en eso. Él maneja también muchísima información. La yuca, sin embargo, contiene mucho almidón. Bueno, entonces yo le dije, maestro, ¿y ese almidón? Me dijo, viste con lo que era. Ese almidón hay que eliminar. Entonces, se cocina la yuca y se le bota esa agua, que es el almidón, y luego se prepara. Hay dos variedades del yuca, me dijo el maestro. Una blanca y una que es rojiza o rosada. Hay que consumir la yuca, la blanca, que es variedad Ica, esa debe dejarse de lado. Entonces, consumir la yuca, que usted le hace con la uña, le quita un poquito la cascarita por encima de esa película que tiene y es rojita o rosadita. Entonces, son detallitos que vale la pena el saber para uno ir mejorando su salud y su bienestar general. Porque eso se trata, de vivir mejor. Después de que esto es salud, dinero y amor. Y yo soy Shanna Chimal, mis queridos amigos. Hasta la próxima. Y aquí abajo hay muchos videos que le pueden servir. Pero tenga cuidado porque también hay videos que yo hice hace mucho tiempo de cosas que no recomiendo en el momento. Por ejemplo, el consumo de carne o el consumo de bebidas fermentadas que yo recomendaba hace tiempo. Pues, he reevaluado todo eso. Y los videos que tienen que ver con el maestro Niki Anandani, en eso sí se puede confiar plenamente. Bueno, estoy cocinando aquí el ripio del arroz después del licuado. Y después de he dejado varios días, no dos días, o día y medio con agua, fruto. Entonces, estoy cocinando el ripio que he quedado después del licuado, repito. Y se produce una espuma. Esa espuma hay que sacarla, porque de ahí está la mayor parte del almidón. Entonces, se bota la espuma o se usa para las plantas. Y ya se puede consumir el arroz, aderezándolo con algo dulce, por ejemplo, panela. O con un licuado de maduro. Ya se puede licuar maduro. Bien madurito. Y recuerde siempre que la panela hay que usarla en estado normal, sin pasarla por el fuego. O sea, si usted le va a echar panela, no lo ponga a cocinar con panela. O sea, dilúyela en agua y después, cuando ya esté reposado, se le agrega esa agua dulce. Todo esto para adquirir todos los nutrientes y ponerse de una forma sana y nutritiva. Buenas mis amigos, ¿cómo les va? Mire, esto es remolacha cocinada. ¿Para qué? Para hacer un jugo. ¿Con qué la voy a mezclar? Mire, esto es arroz. Que se puso a remojar bastante tiempo, digamos, día y medio, casi dos días. Claro que se fue consumiendo el agua para que no se vinagrara a medida que se necesitaba. Uno tomaba el agua y pues esto tiene un almidón poderoso que desde que no haya pasado por el fuego es perfectamente asimilable y saludable. Pero esto se lo está aprendiendo al maestro Nityananda. Porque yo le pregunté, maestro, es muy complicado lo del arroz. Porque toca hervirlo, botarle el agua, ponerlo de nuevo. Bueno, eso no se puede simplificar. Me dijo, claro, crudo. Entonces, empecé a ponerlo crudo. Y pues en este momento voy a mezclar entonces esta remolacha con este líquido. Mire, ahí está en el fondo espesito. Eso es arroz. Pero ya pues, después de pasado por el colador, queda ese así en pico. Lo otro es agua. Y lo voy a endulzar con panela también. Panela orgánica, ya le muestro. Esta es panela blandita, orgánica, con todos sus nutrientes. Panela que no ha superado los 86 grados, creo que es. Porque esa temperatura se cristaliza y se vuelve azúcar. O sea que esa panela que uno consume es azúcar, simplemente. Y fuera de eso la ponemos al fuego, peor. Se termina de azucarar más. Si al menos se consumiera así, diluida en agua, pues hombre, de pronto hasta sería un poquitico mejor. Pero la pasamos por el fuego y eso la azucará aún más. Entonces, también es posible mezclarle a este jugo plátano maduro. Bueno, en este caso, pues tengo estos platanitos, que son de estos dominicos pequeños. Y voy a usar unos cuantos platanitos de esos para endulzar. Podría hacerlo solo con plátano o también con panela. ¿Sí? O con ambos, como uno quiera. Aquí tengo igualmente estos aditivos. Esto es comino. Se le echa un poco de comino. Se le echa cúrcuma. Se le echa jengibre. Y se le echa pimiento. Al gusto. Estas cuatro cosas lo que hacen es ayudar a eliminar las mucosidades que se producen por el consumo de ciertos alimentos. Esas mucosidades, pues generan situaciones favorables para la enfermedad y para los gérmenes patógenos. Entonces, hay que ayudarse con esto para eliminarlas, para evacuarlas. Bueno, usted se preguntará, ¿y qué se puede hacer con este ripio que sobra del arroz? Pues para no botarlo, para utilizarlo, ya que contiene muchos nutrientes, yo lo voy a cocinar un poquito con panela. Y queda arroz dulce. Y va a quedar delicioso. Y si le agrego esas cuatro cositas que mostré, pues ni se diga.